hola amigos de youtube que estamos acá en minecraft en el segundo capítulo de esta serie de minecraft jeje y bueno estaba de noche y entonces te voy a dejar aquí bueno vamos a ver en el anterior episodio yo no alcance a terminar y bueno empece aquí a hacer las cositas aquí puse aquí en torches y eso eso no lo termine entonces vamos a terminar en este capítulo entonces yo creo que la 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 aquí están las chuletas gracias a dios que se ha acomodido yo no tenía pues chuletas o algo así y qué bueno se comió una más no sé por qué a mí se me van a preguntar cuánto vas a hacer la casa fuera de de una de una de una esa pues cuando pueda cuando tenga los materiales a la la y bueno vamos a hacer una pala de hierro está rajando la cabeza está rajando la cabeza está rajando la cabeza qué bueno se me están abriendo cosas aquí que aje entonces se lo vamos a poner de piedra falta un poquito de piedra entonces vamos a quitar esto sí esto no lo vamos a necesitar esto no tampoco entonces venga a ver dos tres cuatro cinco seis siete necesito mucha 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 piedra es que no me sale no me sale la palabra a ver a ver un amigo en un directo me dijo que los diamantes aparecen en la capa 12 entonces vamos a activar el F3 y vamos a bajar un ratico por si tenemos un ratico pero yo tengo столько piedra porque y si me pudo por él se me gasta y porwற y por si encuentro hierro pues bien no saben viendo casi nada a ver yo cojo la pantalla la organizo ylanana yanana VA espero que pueda haber algo, no pero la oración máxima sería 15 minutos todos los vídeos los voy a hacer de 15 minutos o menos vamos a ir mirando con este mejor bueno solo necesitaba 9 y ya me la viene 64 capa 54 a ver vale gracias pero si no que mi mamá me iba a hacer uvas tan ricas 44 en serio estoy viendo escucho lava así ya sé un monstruo en mis videojuegos o ese es el zombie no me acuerdo ahí se me gasta ya casi voy a llegar ya casi voy a llegar por favor escucho agua entonces vamos a ir mirando así esa que es 50 que talmente ah ya no capa 16 no falta nada vamos a ir mirando así vamos a ir mirando así vamos a ir mirando así y me traigo una uva entera si 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 la mina me van a decir ya deja de hacer esos sonidos carajo que 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 me temblan las bolas carajo me 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 bueno es una de las primeras veces que no uso Kipo Inventari ahí osea que no me han dicho ey yo sabe que pimentari y tru porque esto tiene menos mucho entonces yo lo voy pero esta vez me dijeron nada osea que no lo voy a utilizar no voy a oro eh ah razón razón bueno vamos a vamos a hacer esto para que no nos caigamos ahora si no nos podemos caer pero ahora no tenemos que temer supercar cumple con su deber ay dios ya 12 ya punto es supercar no yo creo que es me hago otro pico en este capitulo vamos a minar mucho y bueno me quedan ocho bien sea justo para hacerme un peto entonces venga se lo tapo así 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 y se me gasta no 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 miren la primera vez no tengo razón es que me da miedo me da miedo cuando yo soy cerquita cerquitísima de la lava yo 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 tengo mucho cuidado osea que no pero estoy diciendo porque yo recuerdo un día que yo estaba en un retojar que yo hostia ay ay casi veo ay dios casi me muero no osea expresión en la vida real hostia se suena ese sonidito y casi me caigo a la lava por darle a shift aunque el mío no es shift ¿por qué? pues porque yo modifiqué los cositos estos porque yo no sabía utilizar un minecraft normal entonces lo modifiqué y yo lo hago con la F ah la pila azuli 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 estoy en la capa 12 literalmente entonces aquí me deberían aparecer diamantes como alguien me dijo pero le voy a agradecer por decirme eso porque yo no sabía donde aparecían los diamantes aparecían pues en las minas es obvio pero bueno es que no se donde minar a ver por aquí por aquí ese día es que también nos tengo que darles no me quiero perder vamos a quitar eso bueno recuerden de decirme si quieren el skyblock que tiene un montón de dichas gigantes continents oye ya se me olvidó bueno ya casi van a ser 15 minutos estamos en 12 minutos 35, 36, 37 hay razón con razón van a decir con razón que tengo 8 nada más o sea que mire si chicos hemos conseguido diamantes por lo menos 5 5 5 gracias a Dios es que gracias gracias o sea te agradezco de decirme ese dato yo no sabía que te lo mente todo el lado que encuentre la voy a tapar así como acá a ver si el otro no lo cogí no lo cogí no lo cogí no lo cogí Derecho. 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 Derecho.